Bueno, bienvenidos a la segunda sesión de las conferencias públicas del Encuentro de Mestizajes. Han sido tres días apasionantes y hoy tenemos la fortuna, esta noche, de contar con nuestros dos invitados, con Manuel Carreiras y Vicente Luis Mora. Vamos a tener una conversación con ellos sobre neurociencia, lectura y literatura y también sobre la literatura neuroconsciente, los poetas pensando qué piensan. Bueno, yo voy a pedirles que hablen unos 25 minutos a cada uno y después vamos a hacer una pequeña conversación y vamos a abrir a preguntas vuestras. Quería presentar en primer lugar a Manuel, a Manuel Carreiras, que es director científico del BACS Center on Cognition Brain Language, Don Ostia, que, ¿cómo lo dirías en castellano? El Centro para la Cognición Cerebro y Lenguaje. Muy bien. Sí, BCBL es mucho más sencillo. Sí, pues sí, tenía que haber empezado por ahí, ¿verdad? La gente de Don Ostia sabe lo que es el BCBL. Claro, el BCBL. Me he querido poner así demasiado, como decimos en inglés, fancy. Y ha obtenido recientemente la acreditación Severo Ochoa de Centro de Excelencia. Felicidades. Gracias. También es catedrático de investigación y kervasque, catedrático honorario de la University College of London, la UCL, y profesor visitante de la Universidad del País Vasco. Su investigación se centra en la lectura, el bilingüismo y el aprendizaje de segundas lenguas. Es editor de Frontiers in Language Sciences y editor asociado de Language, Cognition and Neuroscience y de Brain and Language. Ha publicado más de 200 artículos en revistas de alto impacto en el campo. Su investigación ha sido financiada por diferentes agencias y ha sido coordinador del proyecto Consolider Ingenio 2010, titulado COEDUCA, ¿lo he dicho bien?, que aglutinó a más de 70 investigadores. Y actualmente está desarrollando el proyecto By Literacy, financiado por el ERC, el European Research Council. Es premio Euskadi de investigación en 2015. Bueno, pues muchísimas gracias Manuel, un placer. Muchas gracias por esta presentación, muchas gracias por venir a compartir esta tarde algunos de los hallazgos que hemos promovido desde el BCBL. Entonces, bueno, pues dentro de las muchas cosas que hacemos una de ellas importante es la lectura, que es una actividad, como veremos, capital, importante. Si queremos acceder a los poetas o a una novela, necesitamos aprender a leer. Entonces, yo les voy a contar un poquito qué es lo que hace nuestro cerebro cuando aprendemos a leer o, bueno, cuando leemos, ¿no? Y luego, pues les voy a contar otro experimento de, ya no de lectura, sino cuando ya la lectura, cuando ya somos lectores diestros, avezados. Igual estoy yo aquí tapando algo de esto, ¿no? Entonces, claro, podemos ir un poco más allá y ver cómo el cerebro trata esa literatura, esas figuras literarias. A mí me gusta comenzar con un trocito que le robamos a nuestro, vamos a llamarle nuestro, aunque es peruano también, premio Nobel reciente, Mario Vargas Llosa, que nos dice, bueno, él decía en el banquete, en el speech del banquete, en el discurso del banquete del premio Nobel, decía, aprendí a leer a los cinco años en la clase del hermano Justiniano, en el colegio de la Salle en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el capitán Nemo, 20.000 lenguas de viaje submarino, luchar con D'Artagnan, otra serie de cosas que decía, y al final acaba diciendo, la lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño. Y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo que el universo de la literatura. ¿Cómo no? O sea, esto en palabras de María Vargas Llosa nos eleva a otro mundo. Pero lo que nos dice es que cada día se obra un milagro en un chiquillo nuevo que aprende a leer y por tanto descubre, se le abre la vida a una serie de cosas. Y esto no solo cambia su vida, sino también cambia su cerebro. Entonces vamos a contar un poquito qué significa aprender a leer, qué cosas ponemos en funcionamiento a la hora de aprender a leer. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no solo es lo que decía María Vargas Llosa, es que en la vida necesitamos la lectura sí o sí, si no queremos ser ciudadanos de segunda. Si queremos viajar, si queremos escribirle a alguien, contarle una historia, si queremos estar enterados sin leer el periódico, ir a una calle, necesitamos la lectura. Y la lectura se convierte en ese software, como dice este chiste en inglés, le llaman lectura, pero es como la gente instala nuevos software en nuestros cerebros. Si no tenemos la lectura, no podemos acceder a muchas otras cosas, porque la lectura, junto con las matemáticas, son los dos pilares básicos sobre los que se asienta toda la educación. Por tanto, la lectura es importante entender cómo la hacemos. Y esto es lo que hacemos cuando leemos un texto. No vemos el texto entero. Nuestros ojos van saltando con movimientos sacádicos y vamos extrayendo esa información a lo largo del texto, pegando esos saltitos. ¿Qué hacemos durante esos saltitos? Bueno, pues programamos el siguiente movimiento sacádico y durante los espacios sacádicos lo que hacemos es que a una velocidad de cuatro palabras por segundo, es decir, cada palabra la procesamos en aproximadamente 250 milisegundos. Durante 250 milisegundos hacemos maravillas. Es cuando el ojo se ha parado y durante 250 milisegundos extrae esa información, veremos ahora qué información es, y a la vez planificas el siguiente sacádico. Realizamos durante esos 250 milisegundos una codificación visual. O sea, necesitamos analizar los distintos elementos que componen una letra, los trazos horizontales, verticales, eso tiene que hacer nuestro cerebro. También hacemos una codificación ortográfica, ahora vamos a ver lo que es ortografía, fonológica, es decir, que hacemos una correspondencia entre los sonidos que tenemos almacenados y la visión de esa palabra, de forma que hacemos una correspondencia y es como si en nuestra cabeza sonase la palabra casa, los sonidos de la palabra casa y lo enmacheásemos, lo emparejásemos con la visión de la palabra casa. Y, bueno, por supuesto la semántica, es decir, al final lo que hacemos es nos comunicamos a través de significados, nos comunicamos cuando hablamos con la otra persona, pero también cuando nos comunicamos cuando leemos. Como decía Quevedo, la lectura es el arte de traspasar las fronteras, de hablar con los muertos, porque puede que estemos leyendo los clásicos y, bueno, nos estén transmitiendo esas cosas que no pueden transmitirnos porque están ya en otra esfera. Y es que las palabras son mágicas, cuando las ves no puedes dejar de leerlas. Entonces lo que a mí me gustaría es, para ejemplificar esto, hacer un pequeño experimento aquí. Vamos a ver si lo logramos. Lo único que les pido es que me nombren el color. ¿Vale? ¿Aquí qué tendríamos que decir? Rojo. Vale, estamos bien, ya estamos en onda todos. ¿Bien? Entonces quiero rapidez. ¿Vale? Antes se hablaba de la música, por favor, ritmo. Venga, vamos allá. Han visto que no pueden dejar de leer las palabras. Yo les decía, díganme solamente el color, pero una vez que ya uno ha aprendido a leer, ha llegado a automatizar de esa forma tan rápida esas relaciones entre letras y sonidos, que es imposible que nuestro cerebro deje de leer, ¿no? Vamos a finalizar el experimento. Aquí tenemos, incluso puede suceder en una segunda lengua. Si uno ya ha adquirido esa segunda lengua y es muy buen lector en esa segunda lengua, esos experimentos salen exactamente igual. Los hacemos en el laboratorio y los vemos. ¿Por qué? Pues porque los lectores expertos acceden a los significados de las palabras casi de forma instantánea, ¿no? Y entonces resulta muy difícil inhibir esa lectura y decir solamente el color. Bien, la cuestión es cómo hacemos esto. Y hay toneladas de investigaciones que, bueno, pues intentan averiguar cómo nuestro cerebro es capaz de hacer eso, de transformar una serie de garabatos, porque al fin y al cabo son una serie de garabatos en un significado. O sea, eso es mágico. Bien, pues nos asentamos en dos cosas. Uno de ellos es la ortografía, que ahora vamos a ver qué es, y otro es la fonología. ¿Qué es la ortografía? Bueno, pues la ortografía significa que para reconocer una palabra necesitamos reconocer la identidad de las letras y la posición de las letras. Y convendrán conmigo que no es lo mismo sol que los. Y ahí tenemos las mismas letras, solamente que están en posiciones distintas. Y ya no digamos lana y anal, que son dos cosas muy distintas. Y sin embargo, tenemos que considerar, o sea, es un proceso, lo que quiero que vean aquí es que es un proceso altamente complejo, que nos parece muy sencillo porque lo tenemos casi gratis. O sea, tenemos gratis el lenguaje y luego, pues un poco aquello, los mayores recordarán aquello de la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, a veces había un poquito de dificultad, pero bueno, una vez que ya hemos aprendido a leer, es muy sencillo y nos parece que, bueno, es sumamente sencillo. Y no lo es, porque tienes que hacer, nuestro cerebro tiene que hacer esa clase de procesos. Y además tenemos que, por ejemplo, distinguir entre esta A minúscula y esta E, que visualmente son muy similares, pero, bueno, son dos letras completamente distintas, dos vocales, que si las cambiamos puede tener efectos desastrosos en la comprensión, ¿no? Y sin embargo, esta A mayúscula y esta A minúscula, que son muy distintas visualmente, decimos que son la misma. Bueno, pues tenemos que aprender, nuestro cerebro tiene que aprender a hacer toda esa serie de cosas, porque no es lo mismo tampoco la sustitución de una letra. Si decimos que una lata y una rata son cosas completamente diferentes y solamente se diferencian en el cambio de una letra. Bien, ¿qué es la fonología? Bueno, pues la fonología es ir más allá de los pictogramas, descomponer esa palabra en la serie de sonidos que conlleva, ¿no? Es lo que se denomina conciencia fonológica, porque tenemos que hacer esa correspondencia entre las letras y los sonidos, entre los fonemas y los grafemas. Y eso tiene que hacerlo también nuestro cerebro, aunque nos parezca leer algo muy sencillo. Y para que veamos aquí un ejemplo de la dificultad que entraña, hicieron este experimento con personas analfabetas. Si hacemos el experimento aquí, va a ser muy sencillo, ¿no? O sea, si decimos Plucu, saca la primera, el primer sonido, ¿qué nos queda? Nos quedaría Lucu, ¿no? Si tenemos Lobo, y le sacamos el primer sonido, nos queda Ovo. Bueno, pues esto que es tan sencillo para nosotros, porque hemos aprendido a leer y entonces tenemos clara cuál es la correspondencia entre los fonemas y los grafemas, no lo es para la gente que no sabe leer. La gente que no sabe leer acierta un 19% de las veces cuando se les dice auditivamente, se les dice sácame el primer sonido, no son capaces de hacerlo, porque no son capaces de descomponer la palabra en los diferentes sonidos y en las diferentes letras. Los alfabetizados lo hacían en el 73% de las ocasiones, aquí seguro que sería el 100%, pero bueno, estas personas no están acostumbradas a leer todos los días, ¿vale? Bien, entonces, una cosa que es importante hacer es la distinción entre lenguaje y lectura. Hasta ahora hemos visto distintos componentes de la lectura, obviamente la lectura es una actividad parasitaria del lenguaje, sin lenguaje no hay lectura, pero es importante hacer la distinción porque son dos cosas muy diferentes. El lenguaje es un instinto, el lenguaje, y podemos discutirlo, pero a nadie se le discute que, bueno, pues una araña viene preparada biológicamente para hacer telas de araña. Y no es que venga su abuelita y le enseñe, sino que, bueno, simplemente ella es capaz de desarrollar esa actividad que se dispara cuando, bueno, pues está en una comunidad de la misma forma cuando un bebé nace en una comunidad aprende a desarrollar, desarrolla esa lengua de su propia comunidad sin que nadie le enseñe. O sea, esos niños, todos, hemos desarrollado este lenguaje sin que nadie nos dijese cómo teníamos que hacerlo porque venimos biológicamente preparados para ello, no así para la lectura. No venimos preparados para la lectura. Nuestro cerebro viene preparado para evolutivamente para reconocer objetos, por ejemplo. Pero luego tenemos toda una serie de problemas porque una D y una D son muy distintas y básicamente es la misma en espejo. Cuando a mí me viene un tigre por la izquierda o por la derecha lo único que tengo que hacer es ubicarme que es un tigre y salir disparado. O sea, nuestro cerebro viene preparado para que podamos reconocer objetos pero no para que podamos reconocer este tipo de objetos. La lectura es una destreza que se aprende y que no se desarrolla si no hay un aprendizaje arreglado. Creo que es muy importante esa distinción. Y porque a diferencia del lenguaje que hace muchísimos más años que ha aparecido en la Tierra, la lectura ha aparecido en distintos momentos, en distintos sitios del planeta y con distintas realizaciones. Nosotros conocemos el alfabeto pero hay otra serie de realizaciones de escrituras que no tienen nada que ver con la más. Bien, y entonces llegamos al punto de preguntarnos cómo hace nuestro cerebro todas esas tareas. ¿Y para eso qué es lo que hacemos? Bueno, pues en el BCDL y en otros sitios utilizamos máquinas que nos permiten abrir una ventana y mirar dentro qué es lo que hay. Todas son, nadie se asuste, máquinas no invasivas. No hacemos ninguna invasión en el cerebro de la gente. Lo que registramos es la actividad que provocan esos cerebros cuando realizan una determinada actividad. Y una de las técnicas que utilizamos es la resonancia magnética funcional. Esta resonancia es como una resonancia de un hospital solamente que es más potente, tiene toda una serie de un software especializado que nos permite comparar momentos en donde el cerebro no está haciendo algo o hace una determinada tarea. ¿Verdad? Y cuando hacemos esas comparaciones mediante análisis estadísticos muy complejos vemos qué áreas del cerebro se activan ante la realización de una determinada tarea como puede ser leer, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos una representación de resumiendo más de 300 artículos, ¿verdad? Investigaciones en donde nos indica que aquí es donde tenemos los ojos, esta es la parte de atrás, esta es la parte de arriba del cerebro y esta es la parte de abajo. ¿Vale? Y lo que nos muestra esta diapositiva es que, bueno, aquí a través de los ojos, digamos, los ojos andan por aquí, por fuera, eso lleva la información a través de, bueno, pues unas vías que aquí no hemos representado, que son vías internas, con el tálamo, por ejemplo, y llegan a las zonas visuales y de las zonas visuales hay, digamos, dos rutas, una ruta más dorsal que va hasta lo que comúnmente se conoce el área de Broca o una ruta más ventral. ¿Vale? En el hemisferio izquierdo, digamos que eso es el circuito que permite que realicemos toda esa serie de procesos que antes les comentaba, es decir, que una descomposición visual de los distintos trazos de las letras, una composición ortográfica, una composición fonológica y una composición semántica que nos va a permitir asignar significados a esas palabras que son absolutamente arbitrarias pero que nos permite comunicarnos. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando comparamos los cerebros de, de nuevo, este es un resumen de muchas investigaciones, los cerebros de personas adultas sanas, fijaos, aquí teníamos, de nuevo, recuerdo, esta es la parte de adelante, la parte de atrás, aquí va el cuerpo, la columna, aquí está la parte de arriba del cerebro, entonces digamos que hay estas tres grandes áreas que forman parte de ese circuito que es el circuito de la lectura. Y esto es lo que pasa con los chicos disléxicos, los chicos que tienen dificultades, no a la hora de procesar el lenguaje, pero sí a la hora de leer. Bueno, pues tienen una hipoactivación de estas zonas, estas zonas no se activan de la misma forma cuando hay dificultades a la hora de leer que cuando se lee bien. Y aquí tenemos las diferencias que hay entre gente que no sabe leer y gente que sí sabe leer. También son zonas que pertenecen a ese circuito de la lectura, con lo cual esto nos hace pensar que lo que hemos obtenido en el caso de los disléxicos, donde hay esa hipoactivación de esas zonas posteriores, no parece ser la causa de la dislexia, sino la consecuencia, dado que aquí tenemos que esas zonas posteriores muestran diferencias también entre los que saben leer y no saben leer, por tanto, esta gente no sabe leer no porque tenga ningún tipo de problema, sino porque no ha tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, ese tejido parece que no se activa porque no se lee. En el caso de los disléxicos tampoco se lee. Entonces, no es la causa sino la consecuencia. Bien, y ya vamos para los últimos minutos. Vamos a lanzarnos más allá de la lectura, lo que os he descrito es los distintos procesos que conllevan la lectura, algo que es una herramienta instrumental para construir todo el andamiaje posterior y para que podamos apreciar lo que nos va a decir nuestro querido amigo después, por ejemplo. Pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a ver cómo la neurociencia puede también servirse de la literatura y a su vez explotar la literatura para entender mejor qué es lo que pasa dentro. Y las preguntas que nos hacíamos con esta investigación que les voy a presentar es cómo es sensible nuestro cerebro a la belleza de las letras, al juego del significado. Tenemos las metáforas, los modismos, el oxímoron, la poesía, las improvisaciones. Hoy les voy a contar nada más que un estudio que hicimos sobre los oxímoros. Cómo ese juego de significado tiene una serie de consecuencias para nuestro cerebro porque todos entendemos que estirar la pata o es la niña de mis ojos va más allá del significado literal de esas expresiones. Estirar la pata significa algo más que simplemente estirar una pierna. Todos lo tenemos claro. Bueno, pues cómo nuestro cerebro construye ese significado, ese más allá del significado literal. Bueno, pues lo que hicimos, le resumo la serie de experimentos que hicimos, utilizamos tres tipos de frases, uno en donde violábamos la correspondencia entre los dos, esto ya no se ve, bueno, la correspondencia entre los dos elementos, entonces un monstruo geográfico, eso no tiene sentido, ¿no? Es igual que, como sabemos por otra serie de investigaciones que se han hecho cuando rompemos el significado de la frase, ayer desayuné pan con y a todo el mundo se le dice, seguro que es con mantequilla más o menos o con algo así, ¿no? y si tú le pones pan con zapatos ahí rompes el significado completamente. Bueno, pues esta es la condición monstruo geográfico, monstruo geográfico, eso no hay forma de ensamblar esos dos significados, ¿verdad? El pleonasmo es una reiteración de ese significado, o sea, monstruo horrible, claro, es que no hay monstruos que no sean horribles, ¿verdad? Y luego tenemos el oxímono que es un monstruo hermoso, no hay monstruos hermosos, no hay noches blancas, son otros significados los que construimos con esa combinación de elementos, ¿verdad? Bueno, pues queríamos saber cómo nuestro cerebro responde ante esos tres tipos de juego, ¿no? Y aquí tenemos lo que sucede, está en inglés pero lo vemos, redundante, este es el pleonasmo, anómalos es la anomalía que teníamos, monstruo geográfico y contrastivo es el oxímono, ¿verdad? Y aquí tenemos las redes, fijaos, esto es la parte de delante del cerebro, esto es la parte de detrás, este es el corte visual, aquí está la parte de abajo, la parte dorsal de arriba, ¿vale? Entonces, cuando analizamos esos datos vemos que se pone en funcionamiento el circuito de la lectura y además el circuito de la lectura sobre todo con dos elementos importantes, el polo temporal que sabemos que está por otra serie de resultados muy involucrado en el significado pero lo que más nos interesa es cuando hacemos la resta entre la combinación monstruo geográfico a noche blanca ese tipo de significado nuevo que podemos construir y los otros dos, el anómalo en donde no podemos pegar las cosas y el redundante donde, bueno, pues estás hablando siempre de lo mismo, Ya me estás cansando. Bien, pues cuando hacemos esa resta vemos que hay esa combinación, esa red entre el giro angular que sabemos también que está muy involucrado en la construcción del significado y el polo temporal. Son dos áreas que responden de forma distinta cuando, bueno, somos capaces de construir algo nuevo porque el poeta o porque el literato nos ha dado esos elementos y somos capaces de crear algo diferente con respecto a cuando es imposible estructurar esa información. Y vale, entonces ya a cabo las figuras retóricas permiten transmitir nuevos conceptos, realidades que se pueden asociar a algo que no existe en nuestro mundo como la famosa frase del telón de acero, ¿verdad? Entonces leer frases con osímoro como la noche blanca o el monstruo hermoso determina una reacción cerebral distinta a la de leer esas frases con errores en donde no podemos ensamblar esos significados. Por eso nuestro cerebro no considera el fruto de la creatividad de poetas y literatos como simples creaciones sin sentido. Le encontramos sentido. Nuestro cerebro está buscando eso que está subyaciendo a esa combinación nueva de elementos, ¿no? Por tanto, la literatura proporciona una ventana privilegiada para investigar el funcionamiento de las redes cerebrales con un prisma diferente. Podemos jugar con esos elementos, no les conté porque no tenemos tiempo a improvisaciones que hemos registrado con los poetas de aquí, los raperos de aquí, que son los versolaris, ¿verdad? Entonces, eso queda para el próximo día. Me gustaría simplemente acabar con esta frase de Sir Francis Bacon que nos dice que la lectura hace al hombre completo la conversación ágil y el escribir preciso. Y, sin más, quiero agradecer este trabajo, no es un trabajo mío, yo partí con él, pero es el trabajo de mucha gente que está detrás, a veces, pasándose el fin de semana allí, registrando, analizando datos, son muchas las personas que participan, aquí tenemos los que han participado en estos estudios, Nicola, igual lo habéis visto por aquí, estuvo esta mañana, ¿no? en el IPC, ¿vale? Es verdad. Pero, bueno, son gente del BCBL que trabajan duro y, evidentemente, esta investigación tampoco se puede hacer con cuatro duros, es una investigación cara, que requiere, pues, unas maquinarias, unos, un laboratorio caro, y, bueno, por eso es de bien nacidos ser agradecidos, agradecemos a todas esas entidades que, bueno, nos han dado dinero, nos han dado financiación, no después de pedírselo muy seriamente, hay que escribir proyectos, ¿no? Es llegar allí y que te digas si te vamos a dar unos millotejos, no. Esto es duro por parte de todos, pero, bueno, finalmente van saliendo las cosas. Entonces, gracias y gracias a ustedes por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por esta charla tan apasionante, seguramente, ahora sí, ¿no? Decía que muchísimas gracias, Manuel, por esta apasionante charla, que seguramente ha suscitado muchísimas preguntas en vuestros cerebros de lectores. Y, bueno, para completar esta noche tan interesante, bueno, estaba buscando un adjetivo mejor, pero no puedo, tanto con el jet lag. Tenemos la suerte también de contar con Vicente Luis Mora, doctor en literatura española contemporánea, licenciado en Derecho, que ha trabajado como profesor universitario, gestor cultural, dirigiendo los institutos Cervantes de Albuquerque en Estados Unidos y Marrakech. Y también ha sido profesor invitado en las universidades de Brown en Estados Unidos y Estocolmo, en Suecia. Sus últimos libros son la novela Fred Cabeza de Vaca de 2017, ganadora del decimoctavo premio Torrente Ballester, el libro de aforismos Nano Moralia en 2017 también, el libro de poemas serie de pretextos en 2015, la monografía El sujeto boscoso publicada con Iberoamericana Everwert en 2016, el ensayo El lecto espectador con Seis Barral en el 2012 y la antología La cuarta persona del plural, antología de poesía española contemporánea. También ha escrito el monólogo teatral Miguel, perdón, proyectos de escritura digital, setentas palabras, lava, blog decreciente en el boomerang en 2013-2016 y el hoax, Quimera 322, redactando por completo el número 322 de la revista Quimera emboscado bajo 22 seudónimos. Esto ha sido lo más intrigante que leí. Su trabajo de crítica cultural puede encontrarse en su blog diario de lecturas que yo personalmente empecé a leer y es fascinante y os recomiendo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Vicente. Y tienes también proyección, ¿no? O sea, que me tengo que quitar de nuevo de en medio, disculpad. ¿Estaba bien ahí donde estaba o me necesitáis más lejos? Bueno, pues, buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, por supuesto, a Gustavo, a Víctor y al equipo de mestizajes por pensar que yo puedo aportar algo. Y, bueno, al principio estaba un poco aterrado sabiendo que iba a compartir la mesa con Manuel, porque, claro, voy a tocar algunas ideas de neurociencia y pensé que era alguna especie como de crimen hacerlo en su presencia, pero luego pensé, bueno, qué mejor acompañante para que me corrija y me diga las barbaridades que estoy cometiendo y poder resolverlas, digamos, antes de que pasen a algún formato más serio, ¿no? Bueno, pues, vamos a tocar un tema que en principio suena un poco raro, pero creo que conforme avancemos se irá aclarando un poco. He dedicado 15 años de mi vida al estudio de la identidad en general y su reflejo particularizado en la literatura española. He leído innumerables textos y artículos al respecto redactados desde las perspectivas más disímiles, neurocientíficas, filosóficas, psicológicas, literarias, estéticas, sociológicas, psicoanalíticas, antropológicas, etcétera. Durante esos años de interrogación sobre lo que somos, muchas veces me sentaba en un lugar silencioso, cerraba los ojos e intentaba llegar al fondo de mí mismo, al núcleo de la identidad, porque era sobre lo que estaba trabajando. Entonces, quería llegar hasta la almendra última del cerebro, hasta el centro mismo de lo que nos constituye y nunca lo lograba. En última instancia llegaba a una especie de playa gris como esta y un continuo borroso me impedía llegar más allá, produciéndose una especie de desconexión. Entonces, no entendía muy bien lo que pasaba hasta que leí Incógnito, el interesante ensayo del neurocientífico David Egelman y allí encontré el problema, cito, del libro de Egelman. Aparte de la falta de acceso al cerebro, podría darse una prevención del acceso. Mi colega Reed Montag espéculó en una ocasión que podríamos poseer algoritmos que nos protejan de nosotros mismos. Por ejemplo, los ordenadores poseen bloques de arranque que son inaccesibles para el sistema operativo. Son demasiado importantes para el funcionamiento del ordenador como para que ningún otro sistema de nivel superior encuentre un camino de acceso bajo ninguna circunstancia. Montag observó que cada vez que intentamos pensar demasiado en nosotros tendemos a desconectarnos y quizás se debe a que nos acercamos demasiado a nuestro bloque de arranque. Tal como escribió Ralph Waldo Emerson un siglo antes, todo nos intercepta de nosotros mismos. Hasta aquí la cita de Egelman. Entonces, al leer eso, de pronto me fui a buscar una cita que había apuntado de uno de mis filósofos de cabecera, Ludwig Wittstein, que en sus diarios ingleses anotó lo siguiente. con mi autoconocimiento sucede esto. Si se me colocan encima un cierto número de velos, puedo, veo todavía claro a saber, veo los velos, pero si se me quitan, de modo que mi mirada pudiera avanzar más hacia mi yo, entonces mi imagen comienza a hacerse borrosa. Fin de cita. Y esto he dicho por una de las personas, por cierto, más inteligentes de la historia de toda la humanidad. Pero cuando me voló la cabeza, fue poco después mientras leía la fascinante novela de Doctorow, Andrew Sprayne, al toparme con lo que sigue. Aquí tienen la frase en inglés, el párrafo, se lo traduzco, también tengo un pequeño espejo sobre el lavabo y cuando miro en él hay alguien junto a mí con el resultado de que hay alguien allí a mi lado. He hecho esto porque Big Stein lo hizo. Él entendió demasiado bien las decepciones del cerebro pensante, pero es muy peligroso mirarte a ti mismo. Tú pasas a través de espejos sin fin de autoestrañamiento. En realidad como también de estrangulamiento. Esto es la astucia del cerebro también. No está permitido que tú te conozcas a ti mismo. Entonces, me voló la cabeza la cita porque de pronto tenía Doctorow que aceleró a su personaje Andrew que es neurocientífico. Habla sobre la imposibilidad del acceso y para colmo como cita a Big Stein. Entonces, me pareció una especie de círculo que se cerraba. Sin embargo, con posterioridad he descubierto que sí es posible traspasar esa pantalla y llegar al bloque de arranque. Lo que sucede es que no se puede lograr pensando del modo convencional. Hay dos formas de hacerlo. Una, según los que la han practicado, sería la meditación trascendental. Yo ahí empecé un poco pero luego me di cuenta que en realidad los lugares donde llegaba son muy parecidos a los que llegaba escribiendo por lo cual preferí continuar con mi camino. El segundo camino es mediante la literatura, mediante la creación de literatura, quiero decir, especialmente creo, mediante la poesía. De esto último creo que se puede hablar con conocimiento de causa. Es como si la poesía a través de su sonido íntimo y de su ritmo por utilizar un poco las conclusiones de la ponencia anterior lograse un tipo de conexión neuronal que funcionara como un salvoconducto y que engañara al propio cerebro permitiendo un acceso fugaz a lo más hondo de la identidad. Veremos algunos ejemplos entre ellos por desgracia algún poema mío pero veremos otros más valiosos de otras personas. Y al final, justo al final de la charla citaré el único poema a mi juicio y desde mi perspectiva por supuesto exclusiva y personal que creo que no solo ha traspasado sino que ha llegado realmente al final de la mente. Luego lo reservo eso para el final justo de la ponencia. Pero antes de seguir quizás deberemos comenzar un poco apoyándonos en la ciencia que no vamos a usar como demostración ojo no estoy utilizando la neurociencia como elemento argumentativo sino como un sistema de metáforas especialmente útil para explicar ciertos momentos en los que la poesía reflexiona sobre la conciencia y la percepción de un modo particularmente intenso y concentrado. La poesía es una forma de literatura la literatura es una forma de lenguaje y como ha escrito el profesor Manuel Carreiras cito puede verse como un espejo de la mente que permite reflejar las propiedades esenciales de esta es lo que dice Manuel Carreiras sobre el lenguaje además la literatura es un lenguaje representativo y Carreiras recuerda que el profesor Bickerton cito considera el lenguaje primordialmente como un sistema de representación es como una lámina de vidrio transparente a través de la cual cualquier objeto concebible en el mundo nos parece claramente visible ahí termina la cita teniendo en cuenta lo complejo que es el proceso cerebral para ver por más que resolvamos sus numerosas combinaciones en menos de un segundo podríamos decir que el lenguaje es el intento de volver transparente aquello que las limitaciones de nuestra percepción visual había opacado había hecho opacas recordando lo que reivindicaba Juan Ramón Jiménez en el poema que abre su libro Animal de Fondo cuando dice aquello tan famoso de la transparencia Dios la transparencia que sería el objetivo último del poema el poema reconstruye la realidad y la experiencia incluso aquella que no se ha tenido y esa voluntad reconstructiva es similar a la que lleva a cabo el propio cerebro al percibir como nos dice el neuroquímico Jean-Pierre Changé que dice que no hay pues percepción absoluta sino una reconstrucción del color como de manera general del mundo exterior por el cerebro es decir lo que vemos es una reconstrucción en realidad de algo que para empezar ha sucedido unos milisegundos antes es decir no vemos en presente absoluto sino que el cerebro requiere sobre todo si las experiencias son muy complejas requiere de unos milisegundos para encajar todo y generar una una visión que le dé sentido entonces si resumiendo un poco de forma intolerable me van a permitir que la narrativa cuenta podríamos decir que la poesía ve aparte de que suena Amelia Gamoneda recuerda las teorías de Zeki sobre la relación entre la visión y el arte desde la ciencia diciendo que traduzco del francés si la función de la parte visual del cerebro es la adquisición del conocimiento sobre el entorno del mundo el arte y Zeki habla esencialmente de la pintura constituye una extensión de la función de esa parte del cerebro digamos que funciona digamos extensivamente o de una manera expansiva en tanto activación de algunas de las partes del cerebro traigamos a colación por ejemplo el esquema de Koch que hace este esquema del proceso del complejísimo proceso cerebral para entender para que el cerebro entienda que está viendo una obra de arte en este caso un cuadro que incluye Erick Kandel en su voluminoso y magnífico tratado de neurociencia la percepción visual supone por tanto una intensificación del trabajo de ciertas áreas del cerebro cuyo rastro eléctrico y energético puede seguirse con los instrumentos adecuados en el mismo sentido en el momento de la creación de un poema se debe originar por tanto un esfuerzo neuronal similar por ello denominaremos hiperfrontalidad a la característica que parecen tener algunos poemas contemporáneos en los que se advierte una especial conciencia de la conciencia del poeta ligadas a su capacidad de pensamiento abstracto y de percepción que se convierten en el objetivo principal del poema voy a explicar de donde he sacado el término este de hiperfrontalidad para David Eagleman hay algunos supuestos de baja concentración cuando estamos absolutamente relajados por ejemplo como ustedes ahora mismo que estamos absolutamente relajados entonces Eagleman lo llama los neurocientíficos lo llaman estados de flujo entonces en estos momentos de estados de flujo el cerebro dice él entra en una especie de hipofrontalidad que significa que las partes de la corteza prefrontal pierden temporalmente la actividad son las áreas que participan en el pensamiento abstracto en la planificación del futuro y cuando nos concentramos en nuestra propia persona es decir cuando estamos en esos estados de flujo estamos relajados precisamente porque no pensamos en nosotros mismos poco para resumir a lo bruto la hiperfrontalidad en consecuencia sería justo lo contrario cuando tiene lugar el caso opuesto cuando estamos ante una activación extraordinaria de las funciones lingüísticas y de concentración en la propia persona o en la propia percepción al mismo tiempo pongo como ejemplo el peor poema que voy a recitar hoy el más malo de todos que voy a recitar que es el mío y porque a partir de aquí ya se lo podemos mejorar entonces el poema que incluí en mi libro serie se llama El desanimado las palabras dormían en el pozo de algún sentido y fueron despertadas y la ansiedad las coronó de cielo y alguna luz las deslizó a la boca pero ellas protestaron y dijeron ya no queremos ser y se negaron y no encontraron formas de sonido y se encogieron mas la voz mandaba salid y provocaron un crujido y fue la tos y gritos descendiendo de la mente encarnaban a las almas albadas ablandaban las alarmas y ellas dijeron no se hará en nosotras y oían tu mandato de salir pero ellas se esparcieron por doquier hicieron suyo el campo de tu cuerpo y se incrustaron entre las costillas y se agarraron a tus intestinos y se anegaron en tu digestión y se adueñaron de la zona gris y hacían chisporrotear sinapsis para asediar el área de broca reprogramaron todo tu lenguaje y movían tus labios al decir ya no ya no queremos ya no queremos ser ya no queremos ser salvadas señor de todo cuanto nunca existe ya no queremos ser y no seremos y temblaron los labios sin sonido vale entonces es un ejemplo de poesía sobre la conciencia de la percepción de la conciencia a través del lenguaje sería como una especie de círculo en el que digamos el cerebro intenta a través del área de broca que es la del procesamiento del lenguaje ¿verdad? pues es la que digamos intenta la asediada o la que las palabras luchan contra el área de broca digamos para conseguir el silencio ¿no? entendiendo una lectura del poema a continuación vamos a ver una serie de poemas que funcionan un poco como las meninas ¿no? en el sentido de que el objeto artístico como expresó Michel Foucault y Stuart Hall se convierte también en el sujeto se convierte en objeto y el espectador se convierte también en parte del cuadro ¿no? según la elaboradísima lectura que hace Michel Foucault del cuadro de Velázquez y por lo tanto vamos a ver una serie de poemas en los que el poeta está viéndose mirar y a la vez coloca al lector del poema en el mismo espacio en el que él está viéndose mirar se lo van a entender perfectamente porque los propios poemas por fortuna hablan por sí solos y hablan mejor que yo ¿no? entonces el primer ejemplo es un poema muy conocido es un poema de Emily Dickinson ¿no? que bueno no lo voy a lo vamos a leer directamente en español para abreviar en la traducción de un excelente poeta José Luis Reino el cerebro es más amplio que el cielo porque si los pones uno junto a otro el uno al otro contendrá fácilmente y a ti también el cerebro es más profundo que el mar porque ponlos azul contra azul y el uno absorberá como esponjas a los baldes el cerebro no es más que el peso de Dios porque compáralos libra por libra y solo serán diferentes si es que lo son como la sílaba del sonido ¿vale? es una maravilla de poema muy contemporáneo además creo me parece ¿no? a pesar del tiempo transcurrido y como explica Sabine Sielke que ha escrito un inteligente comentario sobre este poema desde un sesgo crítico cognitivo dice traduzco incluso si la percepción de un objeto cuesta la pérdida del objeto preciso utilizando unos versos de la propia Dickinson de otro poema la percepción en sí misma viene a ser un beneficio o una adquisición como una un recurrente motivo en sus poemas ¿no? o sea la propia percepción es lo que quiere decir se convierte para Dickinson en un bien suficiente en una especie de ganancia o de adquisición que en realidad no necesita de más justificaciones ¿no? que la propia percepción la mirada del poema en este caso se proyecta nada menos que hacia el cerebro espacializándolo convirtiendo sus inacabables circunvalaciones en una suerte de paisaje marítimo ¿vale? por este motivo no sería del todo desacertado utilizar la metáfora del pensamiento paisaje de Colot tal y como Víctor Bermúdez la ve aplicada para la poesía del poeta francés Laurent Gaspar como un conjunto de marcadores fenomenológicos que acaban explicando procesos perceptivos y cognitivos de la persona que escribe y además Silke en su lectura de Dickinson habla precisamente de que en ese poema se produce una reducción fenomenológica en el sentido de Hassel con lo cual creo que tiene sentido aquí la explicación de Bermúdez también al explicar el paisaje como un acto perceptivo Gaspar acaba presentando su pensamiento también como un espacio un paisaje que cobra su propia sensorialidad su estética y por lo tanto el poeta lo ve y lo lee como un paisaje describible aprehensible por los sentidos y por el raciocinio lingüístico y literariamente expresado Bermúdez reproduce estos versos de Gaspar que él traduce como detente pensamiento y acoge este instante de frescor que tu cuerpo compone con la tierra entonces ¿qué sucede? perdón entonces Bermúdez explica sobre estos versos dice el yo lírico atestigua una adherencia a la naturaleza que obstruye el pensamiento y propicia una comunión estrictamente sensible corporal pero que necesariamente se auxilia de la especificidad del lenguaje botánico de la naturaleza ¿vale? sí específico cita ahí entonces ¿qué sucede cuando el yo lírico elige su propia mente como espacio? ¿qué pasa cuando un poeta escoge el cerebro como el paisaje su cerebro como el paisaje que quiere describir? entonces en ese caso la metáfora del conocimiento paisaje llega a su máxima expresión como en este poema de Antonio Cabrera que se llama Espejos de la concentración las veces en que todo se reduce a sólo lo que importa oigo un zumbido cerca pero lejos las palabras eligen camuflarse en los objetos de improvisado corazón y así consiguen envolverme convertidas en quieta nebulosa muestran su espalda de negadas yermas sólo tú mente prendes con gran gesto de ardor embebecido manipulas tu médula concisa lo que te ha concentrado esa entraña que te lleva hacia sí construye un cerco con capas repetidas con vitrales deslucidos el muro de palabras que supiste acallar me asomaré veré tu esfuerzo y me veré asomado es decir el poeta se asoma al cerebro ve el propio esfuerzo de la percepción y se queda un poco ahí como ensimismado contemplando el esfuerzo que al cerebro le cuesta percibir es un poema muy interesante al utilizar además la segunda persona el tú hablando a la mente en segunda persona sólo tú mente prendes Cabrera instituye un diálogo con el otro machadiano que siempre va consigo que es su pensamiento canalizado en ese tú que además es característico en otras obras de autoexamen pensamos por ejemplo en las obras de autobiografía de Juan Guti Solo por ejemplo que también están escritas en segunda persona y a la vez se suponen también análisis y autocuestionamiento de la identidad pero no solo la segunda persona funciona la primera persona también es un procedimiento retórico válido para este sistema perceptivo intensificado un ejemplo sería este poema de Erika Martínez donde la poeta andaluza lleva a cabo una inteligente ejercicio de reflexión identitario-perceptiva se llama abolirse se podría afirmar yo soy mi cuerpo sin embargo si perdiera la pierna derecha en una batalla o huyendo de la batalla o más bien en un estúpido accidente doméstico seguiría siendo yo también seguiría siéndolo si perdiera las dos piernas o incluso todos mis miembros ¿cuánto cuerpo tendría que perder para dejar de ser yo? quizás una mínima parte de mí representaría al resto por sinécto o quizás mis restos me convertirían en otra cortarte las uñas te modifica existencialmente entonces David Eagleman curiosamente contesta a Erika Martínez sin saberlo porque hay un momento en su último libro que es más divulgativo ¿no? El cerebro se llama Incógnito quizás era más técnico y ahí en el cerebro dice se observa en gatos a los que se le ha extirpado gran parte del cerebro que sin embargo pueden seguir caminando normalmente sobre una cinta los complejos programas que participan en el modo de andar quedan almacenados a un nivel inferior al del sistema nervioso fin de cita es decir depende de que la identidad sea considerada solo como consciente o como la suma de consciente e inconsciente como lo harían Jung o Freud en cuyo caso mientras quede un átomo de nosotros dotados de nuestro bueno hemos dicho una molécula una célula luego me lo explica supongo que una célula de nosotros no una molécula creo bueno da igual dotada de nuestro ADN ahí irían nuestras señas de identidad por utilizar el título de Goitisolo y la escritura reptiliana y evolutiva presente en nuestros ácidos de sosirribonucleicos hay otro poema donde Ericka Martínez en unos versos donde hace una referencia que parece hiperfrontal de esta poesía hiperfrontal que estamos diciendo dice Martínez la creatividad está en el área de trabajo del cerebro lo descubrieron en un laboratorio neoyorquino donde a una niña que imaginaba una oveja con cabeza de lobo se le iluminó el córtex prefrontal entonces es ella la que está imaginando a la vez a la niña con la cabeza de lobo por lo tanto está poniéndose en espejo en la misma situación donde estaba la niña y en consecuencia está haciendo digamos se le está iluminando allá también por analogía ese córtex prefrontal que es donde hemos dicho que reside la conciencia también de uno mismo cuando se autocuestiona quería citar brevemente a Wallace Stevens uno de los mejores poetas a mi juicio de la historia que digamos que tanto en sus libros Adaya que es un libro de aforismos o de reflexiones breves como en su poesía ha tratado algunas cosas interesantes por ejemplo dice que la lengua es un ojo en el sentido de que para él hablar escribir es exactamente lo mismo que mirar pero también que mirarse tiene en Adaya un aforismo que habla directamente de eso que hemos dicho de que como que hay un algoritmo que nos protege de nosotros mismos para no llegar al bloque de arranque dice el poeta representa la mente en el acto de defenderse contra sí misma en el momento en que la mente se defiende de ella y luego tiene un poema en notas para Notes for Towards a Supreme Fiction tiene este poema traducido por Javier Marías que dice empieza Efebo por percibir la idea de esta invención este mundo inventado la inconcebible idea del sol debes hacerte de nuevo un hombre ignorante y ver con ojo ignorante el sol de nuevo y verlo claramente en la idea de sol nunca supongas que una mente inventora es la fuente de esta idea ni compongas para esa mente un voluminoso dueño envuelto en su fuego entonces es un poeta muy consciente de esa cualidad de perceptrón que dice Daniel Link que tiene en la literatura que es una especie de percepción sobre la percepción una especie de percepción de segundo grado y otro ejemplo podríamos tenerlo en este poema breve de Virginia Aguilar Bautista que se llama Mientras pensar pensándote sin dejar margen casi para otra idea sin dejar hueco apenas a este querer pensar sería otra otra manifestación de hiperfrontalidad también habría otras en narrativa por ejemplo del libro de relato Hombre Felice de Felipe Navarro dice soy yo y son ellas en mi mirada no puedo huir de mi mirada de verme viéndolas es otra vez el espejo puesto del espejo de la percepción puesto delante del texto estos versos de Marta Agudo dicen contorno de inquietud neurona enferma que gira en su culo ferviente hasta la red este fragmento del poeta polaco Tadeusz Taprowski no sé cómo se pronuncia bien perdón la cosa ha ido hasta aquí de salir de mí y de ver más plenamente alzarme de esta manera cara a cara ante mi auténtica postura estar un paso a un lado y un paso hacia adelante mirarme a mí mirando percibirme percibiendo escribirme ya escribiendo sería otro supuesto similar entonces a cabo hemos visto varios ejemplos de poetas viéndose pensar y pensar como dice Wittgenstein querría decir algo así como hablar con uno mismo con una doble voz estos poetas se dirigen a sí mismos y al lector convirtiendo la lectura en un pasaje en un paisaje compartido pero habíamos apuntado que había un poeta que había dejado atrás la playa gris de la resistencia atravesando todo el bloque de arranque del cerebro hasta llegar al final bien también entender ese poeta Wallace Stevens que hemos citado ya que comienza con estos versos su estremecedor poema On Mere Being de la mera existencia que Andrés Ibáñez traduce y con esto a cabo la palmera del final de la mente más allá del último pensamiento se eleva en el decorado de bronce un pájaro de plumas doradas canta en la palmera sin significado alguno sin humano sentimiento una canción extranjera Muchísimas gracias Pues como decimos en inglés ¡guau! Esta idea del autoconocimiento esta mañana Nicola nos preguntó si somos conscientes de nuestro cerebro y la mayoría de nosotros bueno, no sé si la mayoría por lo menos yo estaba en ese grupo estábamos pensando ¡claro! por supuesto que somos conscientes pero resulta que no no somos conscientes del cerebro el cerebro de algún modo es esta materialidad de nuestra conciencia me hizo pensar en el libro de Edelman y Tononi de How Matter Becomes Imagination como la materia se convierte en imaginación entonces bueno de alguna manera los dos habéis tocado esta idea de la materialidad por supuesto desde el punto de vista de la neurociencia estamos examinando el cerebro ese órgano material y desde el punto de vista de la poesía y la literatura estamos de algún modo examinando todos esos procesos que emergen de ese órgano material y bueno yo os voy a hacer una pregunta un poco traidora la pregunta así para lanzar un poco quizá diferente es ¿cómo veis después de haberos escuchado uno al otro ¿cómo veis ese punto de vista qué pensáis de lo que el otro piensa de la conciencia ya sea desde el punto de vista material de la neurociencia o desde el punto de vista de esa capacidad de autoconocerse a través de la poesía es una pregunta un poco libre así una pregunta emocional una pregunta de ¿qué os ha venido a la mente cuando os estabais escuchando desde campos tan diversos? y perdonad que sea un poco traidora la pregunta bueno a mí me encantó su exposición porque me gusta la literatura y me gusta la poesía como no yo intenté contaros algo muy básico porque yo cada vez que más leo y más experimentos hacemos uno se vuelve muy a lo séneca se da cuenta de que el cerebro es sumamente complejo y por ejemplo estudiar lo que él nos contaba sobre el pensamiento la creatividad la poesía nosotros hemos hecho una pequeña incursión con esos experimentos sobre los oxímonos en donde bueno Nicolás está implicado es muy complejo es muy complejo igual que la conciencia yo sé que Gustavo me pinchaba ahí con la conciencia y yo creo que cometí un error tendría que haberte dicho que invitases a otro porque son preguntas tremendamente difíciles para la neurociencia en los momentos que corren estamos arañando un poquito la superficie y claro cuando uno empieza a deleitar poesía o por ejemplo la creatividad ahora estamos embarcados en unos proyectos de creatividad con Aduriz y otros cocineros claro la creatividad de los poetas es similar a la creatividad de los cocineros a la creatividad de los músicos ¿qué es la creatividad? nadie sabe lo que es la creatividad porque no es inteligencia o sea podría pensarse que la creatividad es inteligencia pero no lo es o sea hay personas que son sumamente inteligentes entendiendo por inteligencia lo que mide el coeficiente intelectual que en fin podríamos también dar otra clase sobre la inteligencia pero es distinta de la creatividad entonces bueno pues no sé cómo aproximar esos mundos porque desde la neurociencia podemos decir bueno vale una cosa es el significado literal de una determinada frase y otra cosa es su significado figurado y eso evidentemente si sabemos que tiene respuestas distintas yo os mostré un poco eso pero ahora ¿qué circuito se pone en juego bien el área de Broca? pues probablemente sí porque tiene que ver mucho con la preparación del output ¿no? pero desconocemos muchísimas cosas no sabemos qué procesos están involucrados en esa creatividad o en ese bueno ya no hacer poesía sino disfrutar de esa poesía entonces yo creo que hay un puente ahí que es muy difícil de cruzar en estos momentos no digo que no se deba cruzar evidentemente yo creo que hay que arriesgar a lo desconocido pero que es muy difícil de cruzar porque desde el laboratorio si queremos saber algo tenemos que ponernos en una situación muy controlada en donde manipulemos una cosa para poder hacer la inferencia de que si manipulamos A y controlamos todas esas otras cosas podemos decir que A causa el resultado que he encontrado pero claro ¿cómo descomponemos esa poesía para que manipulemos una sola cosa? es muy difícil o sea son problemas sumamente difíciles para nosotros hay investigaciones sobre estética por ejemplo sobre bueno cuáles son los circuitos que están enganchados en 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 percibir la belleza de un cuadro ¿no? pero ya os digo o sea estamos haciendo scratching estamos rascando un poquito la superficie no sé si tú tienes una visión distinta yo por lo que he leído un poco coincide porque claro yo en su momento yo tenía un acercamiento muy polémico o sea mi director de tesis por ejemplo cuando le dije que yo quería hacer una tesis que iba a tener un contenido yunguiano siendo él una persona pues que tenía un método absolutamente materialista de leer la literatura pues me miró así y me dijo bueno mira yo si me lo argumentas seguimos adelante evidentemente no se lo no se lo podría no podría demostrarlo pero sí podría argumentar entonces claro para mí en el funcionamiento de la creatividad yo veo clarísimo que tiene que haber solamente me parece que puede haber dos posibilidades o hay un tipo de funcionamiento distinto del cerebro como pasa además me ha venido estupendamente tu ejemplo de los simon que demuestra que cuando hay un choque de imposibilidades se ascienden zonas del cerebro diferentes porque se alerta de la zona del significado y del sentido en realidad lo que le pasa al lector que se encuentra con una imagen poética que de pronto no sabe o que no entiende lee en góngora los raudos torbellinos de Noruega y dice ¿qué son los raudos torbellinos de Noruega? hay que leer a Dama Salonso para saber que se está refiriendo a los halcones pero en realidad es casi más bonito no saberlo no saber que está hablando de los halcones porque en realidad son casi más bonitos los raudos torbellinos de Noruega tal y como suenan y por sí mismos pero la cuestión es que se produce un momento de extrañamiento que un poco me imagino que será un reflejo del que se produjo en la mente de Góngora en el momento de escribir el poema esa es una posibilidad la otra posibilidad es que esté el inconsciente trabajando por debajo como o sea por debajo de los nervios motores como dice Gilman hablando de ese gato sino que por debajo de nuestra conciencia haya una inconsciencia que va mezclando las palabras del lenguaje y que de pronto hace una chispa porque dos palabras se han encontrado o porque hay una imagen que entonces se le vuelve consciente al poeta ese choque le llama la atención y entonces él lo llama inspiración o lo llama imaginación pero es de pronto algo que evidentemente él ha fabricado yo no creo que haya una musa y si la hay me dicen dónde está por favor yo pago lo que sea por horas pero la cuestión es que creo que nace evidentemente de dentro en el caso de la poesía yo creo que es más bien sonido en el caso de la narrativa creo que es más bien imagen lo digo por lo que yo escribo me surge así pero la cuestión es esa que creo que o es un funcionamiento diferente del cerebro o es que es un funcionamiento no consciente del cerebro en un nivel inconsciente y que digamos que de vez en cuando pasa un cortocircuito que funciona dejando pasar millones que no funcionan haciendo un filtro y entonces aparece una buena idea que luego utilizando ya la conciencia ya intentamos poner por escrito para seguir creando supongo sí bueno ciertamente sobre la creatividad hay algunas teorías que lo que están diciendo es que ese corte prefrontal que estamos utilizando a diario inhibiendo conductas completamente inapropiadas y bueno pues ayudándonos a planificar ayudando toda una serie de procesos controlados que bueno pues hay momentos en donde ese supervisor deja de supervisar y entonces es un poco lo que tú decías que hay toda una serie de procesos inconscientes y en algún momento aflora conseguir apresar eso eso es la la prueba del millón ¿no? o sea muchos él daría no sé cuánto por una musa yo también porque hubiese alguien que me enseñase el camino para llegar a descubrir eso es verdad que hay un montón de procesamiento no consciente no lo liguemos con Freud estamos hablando de procesamiento no consciente desde el punto de vista de experimentos muy bien controlados en donde tú presentas imágenes que están bajo el umbral de la conciencia durante 30 milisegundos que es imposible que tú digas que lo has visto y sin embargo somos capaces en experimentos de ver que eso tiene una influencia sobre algo que ocurre después que le pides en el experimento que haga esa persona ¿no? o sea no tiene nada que ver con el inconsciente de Freud son cosas distintas entonces bueno es verdad que hay todo un montón de procesamiento inconsciente y bien pudiera ser que parte de ese procesamiento una ínfima parte aflore de una determinada manera ese supervisor no esté y bueno aflore algo completamente distinto y nuevo detrás de ese conejo hay muchos cazadores entonces vamos a ver qué es lo que pasa pero bueno no es fácil apresar no es fácil de ver y es una de las posibilidades no quiere decir que sea la única yo tengo bastantes preguntas pero quería saber si vosotros teníais también y daros la palabra primero tenemos aproximadamente 15 minutos parece que sí ¿verdad? bueno pues en lugar de hablar yo mejor que preguntéis vosotros hola buenas yo tengo una pregunta que va dirigida mayormente a Vicente bueno en realidad son dos en un momento de tu charla con la mitad has dicho que llegaste a encontrar como digamos dos caminos diferentes de llegar al core de la identidad uno era la meditación trascendental y el otro era la poesía entonces la primera pregunta es ¿dónde leíste eso sobre la poesía? porque yo estaba familiarizado con lo de la meditación pero no con la opción de la poesía para llegar a eso y luego la segunda pregunta está relacionada con los poemas preciosos por cierto que nos has mostrado y que a mí personalmente me ha sorprendido porque me ha dado la impresión de que simplemente describen la experiencia meditativa o sea es decir tú has dicho que has meditado un poco yo he meditado un poco también y lo primero o en un punto temprano del proceso meditativo te das cuenta de que eres capaz de observar lo que piensas entonces eso es un poco lo que reflejaba entonces pues no sé sí mira vamos a ver lo primero no lo sé por experiencia propia lo sé quiero decir me fío de personas muy serias algunas de ellas escritores muy 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 conocidos con premios importantes y personas muy serias que hacen meditación trascendental y que en privado no tienen por qué contarme mi longa ni que engañarme entonces son personas que han hecho meditación trascendental seria por ejemplo hay un libro muy interesante que es Catching the Big Fish de David Lynch que tampoco tiene por qué engañar a nadie quiero decir que no gana nada con eso en el que él describe la importancia que tiene la meditación trascendental a la hora de hacer sus películas y de lograr cierto estado creativo entonces bueno creo que por las personas y sobre todo por los resultados artísticos de estas personas pues creo en lo que dicen simplemente no lo descarto como un camino de llegar un poco más hondo que si meramente te enfrascas en un pensamiento digamos normal con respecto a la poesía he aclarado desde el principio que es una experiencia absolutamente personal es decir con las pocas sesiones que yo hice de meditación es que bueno que yo ya tenía la sensación de déjà vu de haber estado ahí de llegar a estados a los que yo había estado cuando escribo y cuando escribo especialmente poesía entonces luego he detectado en otros no solamente en esto sino en otros poemas te das cuenta de cuando el poeta está en un estado prácticamente de trance entonces esos estados de trance pueden ser para contar otra cosa para contar describir un paisaje para contar pienso por ejemplo en el gambo por ejemplo que está casi siempre ahí en ese en ese tipo de trance o en William Blake por ejemplo que sería uno de los casos portotípicos pero luego hay algunos poetas que utilizan ese trance para penetrar en sí en sí mismos entonces son algunos de estos ejemplos habría por supuesto muchos más pero estos me parecían especialmente relevantes porque no 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 es exactamente lo que tú dices estos poemas no hablan de ver el pensamiento sino de ver la percepción que no es exactamente igual es algunos de ellos sí puede que apelen al pensamiento pero es más importante para mí que reflexionen en digamos en el prius lógico del pensamiento es decir tenemos percepciones tenemos entra la sensorialidad en nosotros o las emociones etcétera y a partir de ahí vamos construyendo lo que sería un pensamiento pero el pensamiento va después el pensamiento el raciocinio va después de lo que ha explicado Manuel de todas esas todo ese inconsciente no freudiano según él no freudiano y freudiano según mi personal punto de vista porque creo que los dos no son incompatibles y entonces a partir de ahí vamos creando suelo para luego razonar de hecho nos lleva unos años razonar en un sentido más o menos serio de la palabra entonces creo que esas son las dos las dos formas pero bueno una no tengo yo noción directa la otra sí otra pregunta a mí me fascina el tema de las lecturas se oye sí y todos los reflejos que se van viendo dentro del cerebro y en otras ocasiones que he ido a charlas del BCBL nos han contado como son diferentes aquí hay lecturas que se hacen pues de distintas cosas por ejemplo de partituras musicales y y de distintas cosas pero cuando has citado lo de la velocidad de reconocimiento de palabras la pregunta que tengo y es por la experiencia personal de haber cambiado de ser un lector voraz de niño y de joven de novelas ¿no? a pasar a leer pues ensayo que te tienes que leerlo con mucha más atención y mi velocidad de lectura se ha perdido por completo la que yo tenía antes quiero saber si eso también tiene un reflejo en la velocidad de reconocimiento de palabras o no o si hay alguna variación y luego por otra parte con toda la poesía toda la la cosa tan bonita que que nos han puesto y que hay también a mí Lorca esto que salen imágenes en el cerebro se nota habéis hecho no sé si dentro de esa máquina horrible que hace tanto ruido ese ese se puede oír poesía ¿no? pero ¿habéis hecho alguna experimentación de esto? Bueno los 250 milisegundos es un promedio si seguramente que si comparásemos a lectores de novelas con notarios pues tendríamos unos tiempos relativamente distintos ¿no? entonces es un promedio que implica que extraemos un montón de información y que en los últimos 50 milisegundos se sabe que planificamos el siguiente sacádico pero incluso también la longitud del sacádico y el tiempo que se dedica a una fijación depende del tipo de lectura que se haga es decir que si uno hace estas lecturas que intentan vender lectura súper rápida y tal pues muy bien o sea leerás súper rápido no entenderás nada pero en fin irás a la velocidad del sonido si tú quieres y te entrenas bien entonces esto hay que tomarlo como un promedio y entender que si el texto es difícil pues probablemente vamos a hacer o más sacádicos cortos o vamos a detenernos más en las palabras porque bueno muchas veces también lo que hacemos son regresiones es decir que no hemos entendido bien y volvemos para atrás entonces la lectura es muy compleja tiene muchos entresijos y va a depender del tipo de lectura que estemos haciendo obviamente porque al final a no ser que uno quiera simplemente leer por decir bueno pues me he leído tres libros esta tarde va a ser una lectura comprensiva porque al final lo que queremos es disfrutar de la novela o de la poesía o de lo que sea independientemente de que tarde más o menos y con respecto a lo que decías de la poesía nosotros no hemos hecho muchas cosas hemos hecho por ejemplo una serie de investigaciones sobre el oxímulo porque bueno las cosas tienen que estar muy bien controladitas si queremos extraer algún tipo de información válida desde nuestro ámbito ¿no? entonces bueno no hay gente en el BCBL que esté dedicándose a esa bueno nos dedicamos más a otras cosas ¿no? pero evidentemente es algo interesante a hacer y bueno pues cuando haya más mano de obra pues nos meteremos a lo mejor con eso porque es fascinante pero alguien tiene que tener el drive llegamos a donde llegamos nos interesa el lenguaje pero el lenguaje el lenguaje pues es adquisición del lenguaje es decir cómo se adquieren los bebés es producción es comprensión es lectura los trastornos de el trastorno específico del lenguaje la dislexia el bilingüismo ¿qué pasa cuando el bilingüismo es de dos lenguas habladas o una lengua hablada y otra de signos? ¿qué pasa cuando alguien pues tiene un accidente cerebrovascular y pierde el lenguaje o cuando tiene tumores y se lo opera? en fin tenemos un montón de cosas fascinantes no quiero decir que esto no sea fascinante pero en fin en algún momento algún día pues haremos algo más desde luego porque es es otra es otra área fascinante pero tiene que haber alguien que se centre en eso ¿sí? Hola bueno quería preguntar en el sistema de lectura braille ¿cómo funciona esto del cerebro? si hay estudios ¿es igual? bueno tiene cosas similares hay algunos estudios poquitos no demasiados sobre braille y bueno por ejemplo uno de los estudios muestra que como el corte es visual no se utiliza se reorganiza para la lectura braille y luego la lectura braille pues sigue más o menos el mismo circuito que tienes con la lectura con la lectura normal o sea tienes el giro fusiforme que está implicado y luego bueno tienes el resto de todas las vías ventrales y dorsales implicadas de forma similar en la lectura braille sí creo que tenemos tiempo para una más quizá perdón en los ciegos nuevos ahora me pones en un brete porque no sabría decirte los experimentos yo creo que están hechos con ciegos congénitos lectores abezados de braille cuando tú aprendes el braille tardíamente no recuerdo ahora experimentos pero supongo que pues es como aprender a leer en otro alfabeto o sea vas a tener que reorganizar pero lo que sí sabemos es que curiosamente el circuito de la lectura independientemente de que utilices el cana o el giragana o el alfabeto árabe o el alfabeto romano todos se procesan por el mismo circuito sí pues diría yo que tenemos tiempo para una más ¿verdad? vale pues entonces pregunto me cuelo bueno muchísimas gracias a los dos por inspiradores y por lo bonito yo tengo una pregunta interesada y es que me gustaría saber en la medida en la que quieras contestar igual no te he ocupado ¿qué opinas de la música como lenguaje? de entender la música la música es un lenguaje me gustaría saber tu tu opinión trabajo sobre sobre música y evidentemente la música tiene similitudes con con el lenguaje por ejemplo tiene agrupaciones como la sintaxis ¿no? tiene una determinada sintaxis generalmente generalmente no utilizan el mismo circuito tienes el lenguaje en las personas diestras en la mayoría de las personas diestras está lateralizado en el 95% de la población en el hemisferio izquierdo la música los experimentos que se han hecho sobre música muestran que se implica un circuito en el en el hemisferio derecho pero sí tiene similitudes importantes en en distintos niveles quizá el más obvio es esos 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 grupos ¿no? que forman una sintaxis en la música y que forman una sintaxis también en el en el lenguaje pues concluye el encuentro así que voy a pasar la la palabra a los organizadores para la clausura simplemente para despedirnos para agradeceros vuestra presencia por estos tres días agradecer al Museo San Telmo al Donostia International Physics Center a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología a los ponentes a los que han colaborado en la organización a Víctor el coorganizador a Itzor que también ha estado colaborando y a todos vosotros muchísimas gracias y hasta la próxima los que hanardado 1976 a los que han sacado la exceedingly las bajas a las bajas que también le dan a los que han presentado todas las joyas funcionar a las bajas